El error más grande que cometí en mi vida fitness fue básicamente no estar aprendiendo de otras personas que hubiese simplificado muchísimo el ya desde el principio, empezar a hacer las cosas bien y no tratar de seguir una dieta o algo que leía en un solo artículo en internet y tratar de armar toda mi alimentación y mi entrenamiento respecto de eso porque no me terminé dando resultados y siempre me pasaba de después terminar leyendo algo que se contradecía con eso dejaba toda la mierda y no tenía nada de resultados en eso Y hoy también me pasa porque lo veo desde el otro lado que yo ahora sí entiendo cómo hacer el paciente para progresar en el fitness y veo todo el tiempo gente que está en la misma que estaba yo de no prestarle tanta atención a gente que sabe más y que les pueda enseñar mucho mejor a organizarse y terminar haciendo eso tipo siguen cualquier entrenamiento, siguen rutinas para marcarse, eso no existe tipo seguir entrenamientos, seguir rutinas, que no tienen progresiones de tiempo, que no tienen los volúmenes calculados que no tienen en cuenta tus descargas o la semana de descarga de volúmenes como para que descanses y puedas seguir mejor que ya se comprobó científicamente que te ayuda todavía más a recuperarte y en la gente que quiere ganar fuerza todavía ganar más fuerza por descansar y no descansar la verdad es una receta asegurada para no progresar lo mismo que la gente que está comiendo y no sigue su... no tiene idea de las calorías ni los más nutrientes esas cosas también te ayudan, es como no tenés forma de saber si estás haciendo bien las cosas o no hasta que empiezas a ver los buenos o los malos resultados y después si te complica un montón encima re implicar esos resultados, porque sabías bien lo que estabas haciendo si no lo tenés medido es como agarrar y sacarte, querer ir a Córdoba y sacar un bolito de mar de plata o sacar otro a Bahía Blanca y tipo no, pues si haces mucho pero no vas a ningún lado o no vas por lo menos a donde querías llegar entonces eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque si no terminás pensando que estás haciendo un montón de cosas y terminás pareciendo un chabón que piensa que está remando un montón y llegando muy lejos cuando en realidad sí está remando un montón pero está dando vueltas en el círculo y ni hablar que otra persona que está remando la mitad, hace la mitad de esfuerzo pero va hacia un solo lado, terminando el tiempo va a ser muchísimo más que ya un chabón está cebado y poniéndose bolsas para chivar más y saliendo a correr con 40 grados que posiblemente eso, no estoy haciendo unas cosas calculadas y chivas y también el tema de que aprendiendo de las personas podés aprender mucho mejor hacer las técnicas bien de los ejercicios como para no lesionarte, que eso también me pasó, me hubiese ahorrado tener el redondo de acá desgarrado por no haber hecho una entrada en calor cuando hacía dominadas bueno y ni hablar de la hernia de disco entre la cuarta y la quinta lumbar por estar entregando mal o muchísimos dolores de rodillas también por no saber cómo hacer bien las sentadillas ni las lunges ni cualquier cosa que se le parezca de tierra así que eso realmente creo que el no haber empezado a aprender de otros desde el principio cuando empezaba con el fitness fue uno de los peores errores que tuve en mi vida fitness y ahora me interesaría saber cuál pensás que fue el tuyo así que escribilo abajo y así la gente que pasa y un extra para vos que me ves en YouTube, en OGTV o en Facebook mi segundo error fue no haber comprado la Magic Johnson 3000... no mentira, te vendía algo de chau creo que realmente creo que el segundo error más grande que tuve fue el no ser tan metódico con las cosas que hacía y no seguir tanto mi progreso sea con la alimentación o con el entrenamiento de no registrarlo bien o si lo registraba después en el tiempo, hasta en 3 meses y no hacía nada al respecto con todo lo que tomé entonces me costaba mucho quizás saber qué comidas me daban buenos resultados o qué entrenamientos me ayudaban y al mezclar tanto las cosas que hacía no sabía bien qué me hacía realizar y qué no y como tercer error, además de no ser metódico el tercer error creo que fue el no llevar las cosas un poquito más lejos como por ejemplo cuando estaba bajando de peso de decir ok, vamos a marcarnos en serio bien y después empezar el bulking siempre como ya más de su hora estaba en 12, 13% del asado rural ya empezaba a subir en lugar de tratar de bajar a 10% o a 8% que recién en el 2018, o sea en enero del año pasado, en 2018 fue la primera vez que realmente me metí en serio y eso no solo me ayudó como para aprender un poco mejor y que realmente puedo hacer algo sino y darme la confianza que te da básicamente el decir ok, te podés marcar un montón sino como el aprender exacto cómo es el paso a paso para hacerlo y después eso simplemente lo replicas en el tiempo y por eso es como que uno ya después tiene tanta confianza en que va a mejorar con el físico porque ya sabe lo que te funciona porque fuiste metódico, aprendiste bien lo que estabas haciendo lo llevaste lejos, dio resultados y después no volviste subir de peso o bajarle de peso así que eso es una gran recomendación que les daría a las personas que están despegando en cuenta en este sitio y eso, ahora sí, comentar acá abajo cuál pensás que sería como tu error más grande o el segundo error más grande que tuviste en tu vida fitness me interesa mucho saberlo sabes cómo lo arreglaste o cómo lo estás tratando de arreglar o si le puedo dar una mano para arreglarlo, viene genial así que eso, muchas gracias, un espacio Música Música Música